A ver, Barak, si tuviera a Carlo Ancelotti que analizar de este partido algo que mejorar, algo que no le guste, ¿para ti qué sería? No, yo creo que sería, es inútil buscar algo en este partido cuando los Asuna no puso a prueba al Real Madrid. Está claro que Carvajal con su gol maquilla alguna desatención defensiva que se han acumulado para hacer una gran temporada de Carvajal. Es decir, por errores puntuales, creo que no puede quedar. Rüdiger, por supuesto, que sabes lo que te da y lo que te quita. Te da más de lo que te quita, sobre todo cuando está inspirado con pases largos como el que provoca hoy el último gol del Real Madrid. Sí que puntualmente podemos hablar, si quieres que te señale a alguien, tiene que ser el de siempre, Mendy. Mendy se sigue equivocando, Mendy es un jugador que desentona en el Real Madrid. No hay nada que hacer tampoco porque si eres Ancelotti, ¿qué haces? Pues es lo que tienes, ¿no? Ahora mismo no hay una alternativa clara a, es decir, entra Fran también, ¿no? Pero tampoco es que Fran supere por mucho lo que hace Mendy. Aquí a que llegue Alfonso Davies o el que llegue, pues es un tema para el Real Madrid eso de lateral izquierdo. Pero no, el funcionamiento muy bien. Hoy realmente el Real Madrid, como pocas veces de principio a fin, Osasuna fue competitivo en el primer tiempo, en el segundo tiempo se cansó, se desordenó y para el Real Madrid fue muy fácil o lo hizo ver muy fácil porque cuando Vinicius anda como anda, cuando Valverde anda como anda, cuando Brahim anda como anda, esos tres futbolistas, ¿quién se acordó de Bellingham? Absolutamente nadie. Sí, mencionabas y le preguntabas a Barak que dijera si algo le tenemos que encontrar, ¿no? A este Madrid para corregir. Es que sí hay. No, pero a eso voy. Él no te lo quiso decir, pero te lo terminó diciendo. Y por lo menos lo que yo pensaba también, ¿no? El tema de todavía de que hay que mejorar en sector defensivo, ¿no? Entiendo que Osasuna al margen del gol que logra, ¿no? En el primero para empatar al minuto siete, pero sí hay algunas situaciones que contra equipos como el Manchester City, con la capacidad de los jugadores que tienen, el talento que tiene, a lo mejor aquí contra Osasuna nos pasa desapercibido. Pero contra esos equipos no va a pasar desapercibido. Y yo sí pienso que tiene que ver con todo lo que ha desglosado Barak en el tema defensivo. Entendiendo que Osasuna sigue siendo habilitado en una posición en donde no es propiamente donde más brilla. Quizá en ese sentido pueda ser un tanto ingrato, ¿no? Decir, bueno, pero hay desatenciones y yo estoy contigo. Lo que pasa es que Osasuna no te va a castigar como sí lo va a hacer el Manchester City. Pensando ya Barak en esa eliminatoria, es que el Real Madrid sí tiene cositas a pulir todavía. Yo encuentro también a un Rodrigo que hace ratito que no está al nivel de Vinicius. Si se puede hacer esa comparativa, yo siento que se ha ralentizado un poco el juego de Rodrigo, que no está todavía a la altura de Bellingham, de Vinicius. Lo de Valverde me sigue pareciendo un futbolista todoterreno, no se pierde un partido con mucho sacrificio. Lo de Kroos, alguien que lo convenza ya de seguir jugando al fútbol. La idea del retiro creo que la tiene que desaparecer por completo. Y hay una jugada también, Barak, a ver si coincides de Cavavinga, donde creo que coquetea con la expulsión, llega tarde. Son esas cositas que, insisto, en una eliminatoria de Champions contra el Manchester City le pueden costar caro al Madrid, Barak. No, y agrégale a todo esto, si ya nos podemos a buscar lo que hay debajo de las hormigas, las actitudes de Vinicius, que esas tampoco van a cambiar. La antipatía de Vinicius y bueno, eso está ahí y tendría que cambiar porque otra vez se gana una amarilla increíble, ¿no? Por burlarse el árbitro como le encanta, por reírse, por mofarse. Y eso también tendría que cambiar, pero no va a cambiar. No va a cambiar ya. A los 12, 13 años le deben haber dado una cachetada a Vinicius que no se la dieron y ya es demasiado tarde. Ya no va a pasar. Entonces, sí, estoy de acuerdo en todo lo que dices, en toda la radiografía, tanto en el tema de que hasta ahora no hemos visto al Real Madrid realmente enfrentando un reto que de verdad pueda calibrar la defensa que tiene y lo que no le pueden facturar equipos como el Osasuna, el Sevilla, el Getafe y compañía, pues el Atlético de Madrid, que es lo más competitivo que se ha enfrentado en esta temporada, es el que lo ha hecho sufrir. El que lo ha empatado siempre, es decir, un Madrid que ha perdido un partido contra el Atlético y que empató todos los demás, ¿no? Se fue a un tiempo extra, al final ganó uno, al final perdió otro, pero el Atlético de Madrid, que es un equipo cuartofinalista de Champions, como lo quieras ver, pues en esos niveles es donde el Madrid sí se va a preguntar dónde está Jude Bellingham, si es que no está en esos partidos, ¿no? ¿Dónde está Benzema? ¿Dónde están Álava y Miritao y Courtois? Yo creo que en esos partidos, ¿no? Contra los Osasuna es cuando el Real Madrid va a echar de menos lo que no tiene, pero tiene un mérito tremendo, ¿no? Y de acuerdo en lo de Rodrigo también, hace un buen partido, pero claro, cuando lo contrastas con lo de Vinicius, con lo de Valverde, con lo de Bellingham, cuando juega Bellingham, con el momento que atraviesa a Brahim, está jugando bien, pero no está metiendo goles. Y en el Real Madrid no basta con jugar bien, hay que meter goles y mete muy poquitos. A ver, hay una, ahora que mencionabas el tema de la amarilla a Vinicius, hay una toma, ahora la vamos a ver, en donde el propio futbolista brasileño se queja del árbitro y dice, es que me amonesta en todos los partidos este árbitro, en todos los partidos me amonesta. Creo que acá hay dos cosas. La primera, si ya sabes que siempre te amonesta, pues tampoco lo provoques, tampoco le busques, ¿no? ¿Para qué le das herramientas? Le des herramientas. La segunda, tiene que ser mucho más inteligente. Vinicius, sabiendo que está percibido. ¿Por qué lo digo? Porque en el partido de ida, en el Bernabéu, frente al Manchester City, él, Chouameni, Camavinga, Bellingham, tendrán que cuidarse de lo mismo, porque en caso de ser amonestados se podrían perder la vuelta en Etihad Stadium, y así estaríamos hablando de un tremendo problemón. En instantes vamos a ver esa imagen por parte de Vinicius, donde le reclama a Diori al árbitro, pero insisto, para mí son dos cosas y vuelve a caer Vinicius en una trampa. Yo sé que mucho se ha hablado de Bellingham, sé que tiene 16 goles, sé que no puede estar por el tema de que fue castigado, pero la verdad es que si no es Bellingham, el otro que se echa el equipo al hombro, por lo menos para lo que es en cuestión... Es Vinicius. Es Vinicius. Sí, señor. Entonces, Vinicius no se puede dar ese lujo tal como decías, ahí vemos justamente la tarjeta amarilla, ya no vimos el gesto, ¿verdad? Más allá de que... Ahí va, ahí lo vamos a ver. Entonces, este... Pero, ¿a qué voy? Ahí está, mira. Llega Brahim. En todos los partidos me amonesta. Llega Brahim y le dice, ya, ya, ya no hablas la boca. Ya cálmate, ya cálmate. Ya no digas nada. No. Entonces, ¿a qué voy? Vinicius está en un momento de la temporada que está pesando igual, o hasta más que Bellingham, cuando Bellingham no está. Cuando no está. Claro. Sí, como que asume ese rol protagónico, decir, tengo que echarme el equipo al hombro, tengo que ser el que consiga resolver los partidos, en ese sentido lo hace. Y el otro que a lo mejor es a cuentagotas, porque no tiene la continuidad, pero cuando ha entrado, él no solamente ha jugado bien, sino ha marcado a Esbrain Díaz. Sí, muy bien, Brahim. Sí, muy bien, Brahim. Un estado físico también importante. Tiene una lesión en el hombro. No sé si vaya a tener que requerir cirugía, porque sí se hablaba hace tiempo de eso. ¿Quieres agregar algo, Barak, del tema de los reclamos de Vinicius, o lo que decía del árbitro? No, porque no es este árbitro, son todos los árbitros, y cualquier persona en el mundo, si le haces eso, te va a sacar la tarjeta amarilla, si tiene un poco de dignidad. Tiene un delirio de persecución grave. Sí. Y bueno, es que hay que analizar dos cosas de Vinicius. En cada partido, lo genial que es con la pelota en juego, y lo estúpido que es cuando la pelota no está en juego. Es así. Y esto no va a cambiar, claramente, no creo que ya pueda cambiar, y le va a pasar factura. Ahora Vinicius es exuberancia física, ahora Vinicius es un talento incalculable. Va a ir un momento en el que va a necesitar ser más inteligente, porque la capacidad física va a tener un límite. Y esa inteligencia no la tiene Vinicius. Esa inteligencia emocional. Igual el tipo es muy bueno para matemáticas, lo dudo. Pero cuando hablamos de inteligencia emocional, que es tan importante en el fútbol, la carece de ella absolutamente. Y eso creo que todos, en mayor o menor medida, sabemos cómo va a acabar. Y no va a acabar bien. Y en el tema de Vinicius, a ver, no es que no existan algunas cosas que él de pronto se queja y comenta, pero también creo que llegamos ya al punto donde él exagera. Y trata entonces de aprovecharse de la situación y trata entonces hasta de ser manipulador. Ya no es provocador, sino también manipulador. Cuando tú escuchas, no, es que este árbitro... Pero como dice Barak, es que no solamente es este árbitro, son todos los árbitros. Y ahí es donde pienso que en algún momento Vinicius termina abusando y hasta se vuelve un jugador de cristal, que todo le molesta, aunque no se haga de mala fe hacia su persona. Yo sigo pensando que además de ser un tema de inteligencia emocional, como bien lo describe Barak, para mí sigue siendo un tema de madurez. Madurez futbolística, madurez personal. Educación. Sí, todavía no lo han entendido. El día que lo intente, el día que lo acepte, así Vinicius, va a dar todavía un escalón más para convertirse todavía en lo mejor futbolista que de por sí ya es. Así el Real Madrid, con 10 puntos de distancia sobre el Girona, que tiene un partido menos.